Bueno, tenemos que hacer el corte de caja semanal en lo que son los bolsas de valores Estados Unidos después del centenar de compañías que estuvo divulgando sus informes trimestrales. Voy hasta la bolsa de valores de Nueva York con José Luis de Aro cuando estamos hablando de posibles récords para el índice Standard & Poor's de 500 acciones. Pero, José Luis de Aro, déjame primero comenzar a hablarte de WeWork porque en la semana si hubo una empresa que llamó la atención es este unicornio que se desinfló, al que ahora SoftBank le metió más dinero, sacó a su fundador y ahora incluso hay un caso en una escuela de negocios para hablar de qué pasó. ¿Por qué no se advirtió por parte de quienes metieron dinero de la situación que vive la empresa? Así es, Gaby. Quizá vamos a ver cómo The We Company, la matriz de WeWork, va a ser un caso de estudio no sólo por esa universidad sino a lo largo de los próximos meses y años porque se postula como una de las compañías que ha sufrido uno de los mayores desfases a la hora de preparar su salida a bolsa quizás de las últimas décadas. Hemos visto, como indicabas, cómo SoftBank ha tenido en total que invertir alrededor de 18.500 millones de dólares para salvar en inversiones posteriores, en inversiones anteriores lo que se refiere a la compañía, lo que se refiere a WeWork. Porque estamos hablando del PIB de economías o países como Bolivia, quizás ahora mismo los expertos señalan la falta que ha habido de supervisión en lo que se refiere al corporate governance dentro de WeWork. Hemos visto cómo Adam Neumann ha salido finalmente de la compañía previo pago de casi más de mil millones de dólares, pero precisamente esa falta de supervisión, esa falta de claridad a la hora de presentar resultados, no públicamente, sino a sus inversores, es una de las claves que vamos a tener que van a pasar a la historia precisamente y que seguramente también van a pasar factura a las próximas compañías y próximos unicornios que vayan a salir a bolsa. Ojo, que ni siquiera hemos hablado de la indignación de los trabajadores, porque lo que sí se avecina es una reestructuración y despidos, eso es seguro. La otra cosa que es importante, hablando de la salida de algunos ejecutivos, pues la salida del fundador de Under Armour y también la salida de lo que sería el presidente ejecutivo de Nike, dos empresas especializadas en el tema deportivo, la ropa. Así es, Gaby, y además en ambos casos vemos algunos de los factores similares que podrían haber fomentado la salida de estos ejecutivos. En ambos casos, tanto en Nike como en Under Armour, hemos visto durante los últimos años algunos casos en los que su cultura corporativa ha sido criticada por los expertos, en casos de discriminación de género, también en casos también de cultura en lo que se refiere a Under Armour, en lo que se refiere a sus empleadas femeninas. También hemos visto cómo tanto Nike y Under Armour han sufrido el posicionamiento político en este clima divisorio que se vive en estos momentos, no solo aquí en Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Precisamente esta semana lo veíamos con ese discurso del vicepresidente Mike Pence, que criticaba directamente a Nike por su posicionamiento en lo que se refiere a Hong Kong. Con lo cual hemos visto cómo esta situación ha pasado factura a ambas compañías. Eso sí, en el caso de Nike, sus acciones registran una rentabilidad, lo que llamamos de año de más del 26%. Su consejero delegado ha sabido posicionar sobre todo las ventas en países importantes como China. Y en el caso de Under Armour también vemos una rentabilidad en torno al 18%, pero ha sufrido mucho más el poder ganar a sus competidores en un momento en el que no solo son las ventas físicas, sino las ventas online lo que sigue marcando esa tendencia para también los fabricantes de ropa deportiva. Hablando de ventas online, lo que le ha pasado a Amazon en esta semana con sus resultados, pero más interesante es que te informo, aunque estoy segura que lo sabes, es que el Black Friday se adelanta, el de las ofertas de temporada de fin de año, y lo adelantan por lo menos Target, Best Buy y Walmart por lo menos. Estoy segura que alguien más lo hará. Vamos a ver hasta si no se adelanta a julio esto de las ventas de temporada. Así es. Parece, Gaby, acuérdate de cuando estábamos en acciones de gracias y las tiendas abrían a las 4 de la mañana del viernes y todo el mundo salía de compras. Y ahora mismo ya estamos antes de celebrar Halloween la próxima semana y ya conocemos algunas de las rebajas que van a presentar estas grandes minoristas que comienzan a adelantar cada vez más esa temporada de compras navideña. Es importante tener en cuenta que este año esa temporada de compras navideña va a ser 6 días más cortos y por eso estamos viendo cómo compañías como Walmart, Target y Best Buy se están posicionando para sacar el máximo provecho posible. Mencionabas a Amazon y a Amazon le va a costar 1.500 millones de dólares esa entrega en un día estas navidades, pero hemos visto cómo, por ejemplo, Walmart también va a realizar entregas gratuitas en un solo día para las compras de más de 35 dólares. Best Buy también adopta una estrategia parecida con algunos de sus productos más pequeños como por ejemplo los iPads entregas al día siguiente y por último Target va a gastar cerca de 50 millones de dólares en contratar más gente y además también permite las entregas en el mismo día, Gaby. Con lo cual la guerra está echada. A todo lo que da y no hay que olvidar que a mediados de diciembre no se ha eliminado el riesgo de posibles aranceles, así que en el calendario corto la razón de esto, pero también lo que está ocurriendo con China y Estados Unidos, pues vete de shopping si es que te gusta y si no, descansa. Gracias. Muchas gracias a ti, Gaby.